Hay quien dice que la victoria se forja en el yunque del honor. Otros creen que la victoria exige estrategia y dominio del poder. La guerra es engaño. Un juego que se juega desde la sombra. Solo la fuerza bruta y el poder pueden garantizar el dominio total. Pero también podrías olvidarte de todo eso y pasarlo bien. La guerra es engaño. La guerra es engaño. ¿Quién aceptará este desafío? ¡Wow! ¡En la fonte de Elwin! ¡Juger eイロン! ¡Acertaos, Chad Isabel! ¡Wow! ¡Que empiece el combate! Vamos allá Necesito los birros que luchen en mi nombre Listo Te toca, Nol Al menos no ha jugado ninguna carta a este turno Otro esbirro Justo lo que necesitaba Te tengo en el punto de mira El efigro necesita un turno para prepararse El efigro necesita un turno para prepararse Excelente Dos cartas Ha debido de guardarse una No sé si atacar a un Nol O al propio Hogger El efigro necesita un turno para este esbirro Ya ha atacado Cinco puntos de ataque Es enorme Puedo matar al Nol enorme O ir a por su jefe Eres el siguiente Joder Una carta de hechizo Es de un solo uso Habrá que aprovecharla Vale Aprovecho Esta pausa de victoria Y esto para deciros que hola Hi amigos Y todo eso Y bueno Pues Estáis viendo que estoy jugando pues A Hearthstone ¿No? O Hearthstone Como dice el juego En sí Que se llama ¿No? Acabéis de ver mi primera partida No No se me ocurría Cuando Comentar Porque estaban hablando K2 por 3 Y Bueno He preferido que veáis como jugaba ¿Era mi primera partida? No Tenía mi puta idea De como se jugaba Pero he aplicado las leyes de Magic Y parece que han ido bien Así que bueno Dice que Cojamos Dos cartas Ah pero ya te vienen las dos ¿No? Ah vale Esto Pero esto es como el modo de historia ¿No? Ataque 5 Salud 5 Me dice Vale Pues vamos a jugar contra este Y Perdón Y espero que Me dejen hablar un poquito ¿No? Ahora mismo no tengo nada En hipoteca del juego O sea Gasta tu maná En cada turno Para machacar A ese gnomo Sabelotor Vale Tú juegas primero Ok Pues vale Ok Vale Esto me dice Que inflige Que inflige Esos puntos de daño Ah vale Vale Que tengo otra Ah vale Como empiezo primero Vale Al comienzo de tu turno Tendrás un cristal nuevo Y se llamarán Los que estén Llenarán Los que estén vacíos Vale Empezamos Empezamos con Creo que lo mejor Sería empezar Con una criaturilla Pequeña ¿No? Pues sí Murloc Pone Pues felicidades Verás Cuando tenga más Maná Ah vale El maná ¿Dónde está exactamente? Se me ha restaurado El maná Son dos de maná Y dónde pone Ah Coste tres Joder Ya empezamos a poner Las cosas Joder Pues es que si me cuesta Cuatro de maná ¿Eso me va a subir O qué? Vale Pues aprovecho Pego con esto Quiero atacarme Quiero ganar la partida Pues vale Pero en la anterior partida Me han dicho Que se ha guardado Una carta El cabrón O sea que tengo Que echarla por huevos ¿No? Pero además Tienen un punto De ataque Quiero sacar Necesito más maná Para hacer eso Si solo Vale Es que esto es como En tutorial ¿No? Entonces me obliga un poco Ok Pues ahora listo Necesito un turno Inflicto un punto De daño Lo que ¿A qué? A victoria Jejeje Claro Claro Solo que yo tengo 27 de vida Y tú 18 Pero bueno Ah vale Ah ok Vale Que esto me va creciendo Y el maná no se me gasta Ok No sé No sé Roba dos cartas Eh Los de los Tienen un punto De ataque Vale Eh Vale Ah Se ataca Por si acaso Me mata Y ya está Ah vale Vale Ya pillo la dinámica Ah Claro Pero como en magic ¿Pero qué me va a encantar? Inflige un puto Vale Vale Tengo Cuatro de maná Ahora mismo Dos Una dos Tres Uff Está buena Eh No sé Eh Vale Pues Vamos a ponerle Es que no sé si va Vamos a meter esta En principio Que es una tres tres Ahora mismo Y Puedo sacar por dos manás Que no tengo nada Ya Ah Ok Vale Vale Aquí también puedo atacar Tranquilo eh Que ya llegarás Joder Dice que no tengo diez de maná Que te calles Joder Vale Tengo cinco de maná Nada Mmm Esa me cuesta cuatro Y estas dos Vale Voy a Sacar más bichos No Tengo Un plan mejor Tú te vas a la mierda Un poquito Te sigues yendo a la mierda Y te quedas con uno de vida ¡Venga! 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 ¡Espero que te guste la fatalidad! ¡Lol! ¡Me dejas a 21! ¡Qué pudincia tienes! Bueno Creo que Vamos a acabar ya con él ¿No? No sé si hacerle sufrir un poco Vale Esto es por dos manás Sí Vamos a hacerle sufrir un poco Por favor Madre mía Por favor Gracias ¡Adiós! Recomenza ha sido Impresionante Vale Consigo dos cartas nuevas Ok Y nos toca contra Eremita Chot O algo así Se llamaba No tengo ni puta idea Y bueno Pues empecemos Vale Este parece buena gente Cuando dos asbirros Se enfrentan en combate Los dos reciben daño Ya Lo sé Porque uno bloquea Mira Este es buena gente A ver ¿Cuánto has aprendido? No me contendré Bien 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 ¿Ves? Como decía yo Que este era buena gente Vale Pues Como Lo único que Lo único que podemos Jugar ahora Soy muy hábil Con las espadas O los arcos Pero tengo Muchos amigos Sí Eremita Vale O sea que somos Esto es como LOL Somos invocadores Y estos son Nuestros Nuestros campeones Por así decirlo ¿No? Vale Tenemos dos de maná Fíjame un punto de daño A todos los asbirros Enemigos O Vamos a sacar esto Para Me quiero guardar Esta carta Un ratito Y hacerle sufrir Un poco No Que me mata Vale Un solo punto de daño Puede marcar La diferencia Entre la victoria Y la derrota Sabio Presento mis respetos Que guay Están todos esos bichos LOL LOL Me voy a cagar en la puta Que hijo de puta Me la ha jugado Ah no Esta es la que ha sacado Después Vale 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 Entonces la otra ya Se ha muerto Ok Pero antes voy a seguir Guardándome Esta Y vamos a darle Esta A mi chiquito Y tú No Porque Te quiero Mantener Vale Vale O sea que es un encantamiento Ok Me mata Dos Tres No me jodas Tío No me jodas Tío No 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 Vale 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 Tú te vas a la mierda Un rato Me cuesta Me cuesta dos de maná Vamos a sacar esta Por dos de maná Y tú Aprovechas Y te lo cagas No Soy tonto tío Ya está Soy tonto Mierda Que me creía Que le había quitado Un punto de ataque Hostia Puta Por todo Dos birros Vale me cago En todo Ahora es uno Dos Tres Vale pues Sacamos primero Esta Ahora sacamos Esta Vale Entonces Vamos a atacar Con esta Esta Listo Listo Exactamente Y me mata El punto de encantamiento Que cabrón No puedes atacar Atacar Y me mata No me jodas 5-1 Y 1-2-7 Pero no hay nada Que me agregue ¿No? Vale Entonces ahora mismo Se lo puedo sacar Esta Lo sacamos Vamos Vamos Jincora Piensa bien Esta es una 3-3 Pero Vamos a jugárnosla Y vamos a matar A este Con No Vamos a matar Vamos a matar a este Con este Entonces A este Con este Y Mierda No jodas que Mierda ¿No? ¿No? Eres muy poderosa Tengo nuevos amigos Que además de luchar Saben sanar Alguien ha pedido Un venido Vale No jodas que No jodas que no se me cura Yo te voy a robar Una carta Vale Esto me vale Dos manas Así que Vamos a sacar esta Y vamos a sacar esta Enfrige Tres puntos de Daño Al héroe enemigo Vale Me cuesta Cinco manas Así que No voy a poder Utilizarlo Y Esta carta Vale Pero Ok 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 Entonces Voy A atacar A él Ya que me queda Poco de Listo Y listo Exactamente El miedo Lleva a la ira La ira Lleva al odio El odio Lleva Al dolor Esto Vale La guerra Debería ser El último recurso Eres un ingenuo Eremita Ah Quizás Vale Mierda tío No me jodas Ah no Da igual Da igual Esta Esta cual Esta cual era Emplique Tres puntos de daño Al héroe enemigo Osea que Este es un héroe Yo venía que era Esto Sabes Como En LOL Campeones Este no puedo Utilizarlo Ahora Y voy a Sacrificar A esta Y vamos A atacar Listo El invocador Por lo menos Poderé cambiar Después de un rat Después de Unos días O algo ¿No? Porque Osea Esto es online ¿No? Este juego Si no me equivoco Oh no Tengo un 9 de manada El máximo es 10 Vale Me gusta Roba Dos cartas Vale Tengo para todo ¿No? Entonces Vamos a robar Dos cartas En principio Seis manas Unas Seis Siete O por cuatro Seis puntos de daño ¿Y eso exactamente A quien yo quiera? O No ¿O sí o no? Vale Vamos entonces A utilizar Esto Vamos a utilizarlo Contra Contra esto ¡No! María Jincora Estás muy mal De la cabeza No piensas Con conciencia Pues ya está No lo hubiera Llegado a cargar Ya Pero Hubiera estado A punto Este Me lo cargo Ya Así que Tengo 10 De mana Ataco A él Vamos a sacar Por ejemplo Quiero hacerle Sufrir Y Madre ya Con encantamiento Pues gracias Se podría decir Vale Cargar Poco a poco Me voy dando cuenta De mis errores Rey Mukla Mukal O Mukla Como quieras Llamarte Mukla ¿Vale? Se lee exactamente Las cosas Como pone Hay alguna carta Que no entiendes Pasa el cursor Por encima Interesante Pega Tú juegas primero Vale Cargar Puedes sacar La Es el rey Mukla Ataca ahora Que está solo ¿Por? Empieza Con 26 de vida What the fuck Bueno Cargar Me dice Que me acaba De decir Que ataque Ahora mismo Porque este Tiene prisa Que es cargar ¿No? ¿Sabes? Prisa es que Nada más El salir A tiempo de batalla Ataca ¿No? Pero no puedo Tengo uno de lana A ver Que me dice Este No jodas Eso Que coño Es Otro Vamos Más uno Más uno Más uno A un esbirra Amistoso ¿Qué? Más uno De Punto de ataque Más uno De salud No me voy A fiar De esto Pero a la vez Quiero fiarme Vale No me fío No me fío De nada Lo siento Chiquitín ¿Ah no? Pues sí Pues Entonces Vamos a matarlo A este entero ¿No? No 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 Vale Si me quites Solo uno Y tú atacas A este Y bien Vale Vale El plata No funciona Lanza plata Todos locos Primero dos puntos de daño LOL Eso es todo Mucla Solo tienes barriles Vale Pues vamos a Otra vez a él Ahora es un 3-2 Y tengo dos de mana O sea que lo puedo utilizar Creo que lo voy a utilizar Bueno Lo único que puedo utilizar Es esto Que está descansando Ahora mismo Y vamos a utilizarlo Otra vez Y a él Contra él Vale Vale Esta estrategia Por ahora Me va bien ¿Eh? No No Jodas Tío Lanzame otro Plátano Vale Parece que ya no Quiere lanzarme Plátanos Pero está Ahora dos puntos De salud O Esto Que Es con cargar 4 Para darle Ya 6 Pues Yo creo Que Mi mejor opción Ahora mismo Va a ser 1 2 1 1 3 1 Voy a sacar A este No sé por qué Puedo restaurarle A él Vale 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 Esto me gusta Mucho Esto me gusta Mucho Y aún tengo 3 de mana What? Fuck Ah que solo costaba 1 Vale Vale Pues vamos a sacar Uno de estos Y ya atacamos Con este Y con este Vale Vale Por ahora creo que no he hecho ninguna tontería Dos puntos de daño Y se me queda intacto Provocar Provocar No jodas Tiene Mata al simio Para que pueda acabar con Mugla Tiene provocar Ok Tiene 4 WTF Está pitado Vale Lo cargamos Y ahora Y ahora Vamos a Mierda Solo tengo una de mana Puedo atacar Los punteros Listo Joder Provocar Hermana de mierda A este también El primer punto de daño No jodas Vale Dos Tres Y me quedaría uno Piensa bien Roba una carta Vale Tres Tres Ok Cargar Cuatro Y me lo cargo Vale Vale Me lo What the fuck Por 6 manas Pero para que Te va a matar Porecito Vale Este va a bloquear Al puto mono De mierda Pero vale Cuatro manas Bueno O sea Me está obligado Vale Vale Eh Lo siento Chiquitín Tú vas a morir En brevas Eh Este también Tiene que provocar Listo Para la acción Es una Uno Dos O sea Ahora es una Dos Dos Golpea muy duro Y muy rápido No 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 mueras Listo Tiene que caer a una gozón Lol 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 Tío Vale Este tío Es duro De pelar Vamos a sacarlo Dos cartitas Cuando inflique Un punto de daño A la birra El enemigo Y esta es Una 3 2 O sea 2 Y 2 Vale Pues me da Para todo Se queda 5 Vamos a sacar a esta Vale Cuando la va a provocar Se va a quedar con 3 de vida Pero es que entonces va a venir Se va a quedar con 3 de vida Si me taca Ojalá me toque otro de estos Por favor No quiero perder a este Está muy petado Ahora mismo Vale Atrés de vida Ahora mismo Ahora mismo Atrés de vida No Tranquila Ah bueno Pues ya que Ahora está Atrés de vida Ya le dejo a ese Morir ¿No? No sé Vale Es que No ¿Cómo voy a dejar morir a este? ¿Ataco ya con este? Ataco ya con este ¿No? No No ¿Pero para qué? 4 2 6 7 8 No Venga Vamos a hacer Vamos a seguir Lo lógico Es que tenía pensado matar a este Pero es que Entonces este Aún tarda en la Vale 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 Menos mal Vale Vale Sacamos una cartita para provocar Y vamos Te tendría que haber hecho sufrir Tendría que haberte quitado 4 Vale Transforma un esbirro en una oveja 1 1 1 Creo que volveremos a ver a bucla algún día Vale Gemet Neshingwari Vale Veamos Cómo nos controlamos Contra este Chiquitín Chiquitín Es un chiquitín Vale El otro Me ha costado la vida Mata a sus esbirros O te superarán Vale Muy buena Es hermosa Cuida esa lengua ¿Eh? Al viejo Gemet No se le habla en ese tono Ah Voy Primero Pero yo tengo una carta más Bien Porque te hará falta Vale Parece que este tío va de bufo ¿No? Porque si dice que Los mate antes de que Me superen Aquella vez que di caza al gran tigre En pangalas Es hora de cazar bestias Vale La ovejita me la tengo que Guardar Para otro momento Aunque ahí encima Cuesta un montón de maná Y empezamos con Un jabalí con Carga ¿No? Bien 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 Y Me la juego Sí Antes de que los bufee O algo No me las quiero jugar Estarás acostumbrada A luchar con tres fibros Gemet libra sus propias batallas Un punto de daño Yo también me sé algún truco Enano No Vale Esto Pero es un punto de daño Por dos manadas No No Me lo reservo Ah Pero es cada turno No ¿Qué va? Tus demás pirros Tienen un punto de ataque Vale Tengo solo dos manadas O sea Que me está obligando A utilizar esto ¿No? Vale Listo Y hay que reservármelo Para otro ¿Sabes? Ahora pongo un bicho Y Ya está Eh Pero esto ¿De qué coño va A esta partida? Un punto de salud Perfecto Vale Este provoca Tengo tres manadas Pues le voy a sacar a este Pero me mataría Y este es un 1-2 Vale Oh yeah Motherfuckers Puedo cargármelo Y me lo voy a cargar Y este ya lo tengo Más preparado Para cualquier cosita ¿Has leído mi libro? Las verdes colinas De tu hercespina Toma eso Vale Ni me lo voy a pensar Voy a quitarle un punto De daño a este Voy a sacar No tengo nada por Menos de Dos manadas ¿Cómo se puede? Saco a este chiquitín Me haré un sombrero Con esa bestia ¿Y? Ataco directamente ¿No? No, espérate Espérate Vamos A Provocar No No, ahora va No, no me fío No jodas, tío Tenía dos de ataque No me he dado cuenta Estoy comentando Muchas raras De ese tipo No me di cuenta De lo que tiene Igual debería Volver a escribir ¿Qué quieres? ¿Qué? Vale Este me va a matar Al pobrecidio Sí o sí ¿No? Inflija un punto de daño A todos los esbirros enemigos Inflija un punto de daño A todos Vale Entonces Punto de daño Dos Cuatro Y el uno de maná Bueno Vamos a ir atacando Poco a poco Sin que él se dé cuenta Que ver Hay que haber una forma De neutralizar eso Oh My God Look Her Bot Por cinco Una Tres Seis Que Al parecer Voy a tener que Neutralizar Sí o sí Con esto O que Ya Eso no es justo Ahora estoy De esta mierda Y ti Madre mía No sé Me he equivocado En alguna que otra cosilla Pero Este Ha empezado Y es el único Que le está pegando En verdad Mierda Se ha cabreado Con el jabalí De mierda Una Tres Cinco Vale Yo tengo Otra Tres Cinco Pero No puedo Gastarme Nada en él Y Pua Una Tres Uno Con carga Pero también Tengo esta Vale Voy a jugar Para instantáneos Ahora No No Tenetas Con caminos Toma eso Pero ¿Qué Coño? ¿Cómo? ¿Viste? Como han invocado Ah Vale Vale Nada Nada O sea que Ahora mismo No tengo Ovejas Y no tengo Nada De nada Puedo sacar Mi Tres Tres Puedo gastarme En el Tres Uno O en Uno Dos Tres Y claramente Voy a escoger A mi Dos Tres Que se convierte En una Tres Tres Y me voy a cargar A este Para que Deje de Ah Mierda Que solo Quita un Punto Ostias Yo que se Como valía Dos Manas Me creo que Quitaba dos Puntos Fuck Fuck Que No jodas Tío 23 Me fue Un punto De daño Ala 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 No jodas Tío La que me ha Liado En dos Segundos Tío Vale Vamos primero A ese Que ya me está Molestando No se tiene Provocar Ahora Provocar Cuatro Manas Me quedarían Tres Punto de daño Al héroe Enemigo Por cinco Me quedarían Dos Y podría Sacar A este Que no sé Si gastarme Tres Y después Cuatro ¿No? Y aún tengo No tengo A la que me da Más uno Pues entonces Es que Tres Creo No sé si sacar Estas dos O sacar Eh Espérate Espérate Cuatro Me quedarían Tres Dos Me quedarían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me quedarían Cinco Con las que Podría sacar Esta Y son Implica Tres Punto de daño Al héroe Enemigo No, no Pero este Tiene Cargar Así que Vale Voy a sacar Este Y a este Tres Y una Defensa Fuck Pero Este está Allí Solo puedo Atacar A este Tres Mierda Y me voy a cargar A este De verdad Y ahí me quedo Chavalina Tres Dos puntos De daño Me mata Te saco Otra Carta Inflija Un punto De daño Otro Punto Vale Esto Solo Inflija Un punto De daño Así que Lo voy a lanzar A él Este Tiene Provocar Y este Que tiene También Provocar ¿No? O sea Que Me voy a cargar Ya Me quedan Ocho De maná Tres Para robar Dos cartas Vale Tiene Provocar Por cuatro Manás Inflija Tres Puntos De daño Y es una Cuatro Cuatro Vale Ahora que Tengo Vía Libre Voy a utilizar Esta Dos puntos Tengo una Cuatro Cuatro Y me quedan Tres manás Para robar Dos cartas Hacer Dos Vale Voy a sacar Esta Y Y listo Vale No te metas Con colmillos Es hora De cajar Bestias Vale Nos colgamos Ahora directamente A Este Hacemos Cuatro Cuatro Y me voy a cargar A Nadie Porque voy a hacer esto Esta se va a cargar A esta Y esta se va a cargar A esta Y terminamos Deis cuenta De que Que de repente Me ha quitado Hasta 16 Y Continuo En 16 ¿No? O sea que Me estoy Manteniendo Bien Pero que Muy bien Se podría decir ¿No? Porque claro Yo ahora robo Dos cartas Vamos a sacar Entonces A todos Los que tengo Ay Papito Le podría haber Atacado Con esta Mierda Bueno Vamos a darle Listo No quiero hacer Ningún movimiento Tres Seis Vale Me cargo Ya directamente Ahí está Seis Manás Este me gusta Uno Y vamos a ponerle No me jodas Tío ¿Qué dices? ¿En serio? El enferro Necesita un turno El enferro Necesita un turno Para prepararse Qué falso Tío Vale Tiene Dos de vida Pues Entonces Ya Cuatro Dos O una Dos Tres Que es mejor Vale Vale Pues va a morir A lo grande Tú Te vas a cagar Dos Y tú Y tú Mueres Listo Vale Sigo en 16 Por ahora va bien Luego dos cartas Dos Vale Lo gasto ya todo Ahora sí le puedo restaurar la vida a este Puedo usar Bueno Contra este Y ha muerto Vale Ya está Lo que me ha costado ganar a este Brincado Y dos Por seis manadas Que me van a cagar Vale Ahora Lo más Difícil Se supone ¿No? Carne Carnos A este Tío Este combate es totalmente injusto Es culpa de los malvados desarrolladores No estás preparada No sé Ya llevo cinco misiones Vale Él empezó primero No tengo ninguna carta de un cristal de maná Me voy a divertir ¿Lol? ¿Lol? No jodas tío Y todo se ha puesto así ¿Verdad? Porque ha puesto que era injusto este combate Del odio de diez mil años Increíble tío Ahora que tiene ¿Protección el tío? A mí me dejo a las tío Y ahora me sale el de un maná Restaura Dos puntos de salud O Una, dos, tres O Un punto de daño Restaura Salud Y es una Vale Es Es una, dos, uno Que difícil Tío No, no debería haber sacado esta Tendría que haber sacado alguno más Espérate un poco Es la mirada del traidor Vale, también me ha servido Para sacrificio, ¿no? Para quitarle el escudo a este Vale Ahora Por tres manás Solo puedo hacer Un movimiento Ahora mismo, ¿no? Vale Pues Cargar Una, tres, uno Una, dos, tres Y lo vamos a pegar A este Set Atácame a la criatura Bien, gracias Mira, tenemos la misma vida Ahora mismo, ¿eh? Su poder de héroe Es muy fuerte No sabes lo que es el poder No me jodas Que es fuerte No Vale No me jodas Cargarlos Una, dos, uno O Cargarlos a él Pero mi idea es Sacar uno de provocar Y ahora me puedo cargar Este Este Y ahora mismo voy Que me mato, ¿no? Se queda Veintiuno de vida Me pega Me pega Joder Me está bajando Un montón Fíjate Vale Ya tenemos Dos puntos de daño A cada uno Dos Y dos Joder Vale Creo que solo Me voy a gastar En uno Que va a ser este Y este voy a poner aquí Listo Set Siente el poder De mi demonio interior A la muerto ¿Cómo se queda con nuevidad? Mira los jodos, tío Cuatro de manao Vale Tengo seis Tres Y dos Cinco Mierda Cuatro Y cuatro Ocho Y hay una de seis Una, cinco Dos Me la juego Me la juego todo Vale Sí ¿Qué me estás contando, tío? Se queda once De vida Once Me quedo ahí también Vale, vale Oh my god Necesito a uno De provocar Vale Vamos a sacar Sin dudarlo A uno de estos Vale También Me quedan Cuántos Tres de manao Pues solo puedo hacer Un último movimiento Y creo que va a ser Este sin duda ¿Ahora qué? Vamos Lol, 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 lol Tío ¿Qué me estás contando Encima de los miedos? Fuck Y roba una carta Me voy a jugar todo ¡Vámonos! Impresionante ¿Habéis visto? Lol Qué suerte he tenido A la mierda Todas sus criaturas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡El fucking boss está en este dormitorio! ¡Hombre! Vale, pues... Creo que lo voy a dejar aquí Ya que me he pasado las... Bueno, cinco misiones Creo que podría decirse Y bueno, pues... Vamos, este es el primer capítulo Y... Ya me diréis Que os ha parecido Mi manera de jugar Sé que me he equivocado En algunas partes, pero... Lo he conseguido No he tenido ningún problema Excepto contra el último Y si no me equivoco Contra el antepenúltimo ¿No? Que me... Me iba a cagar en todo Porque contra el penúltimo Solo me ha atacado así de golpe Una vez y me ha dejado 16 de vida Y... No pasa nada El que más... El que me he preocupado de verdad Ha sido este, pero... En cuanto he visto Que menos he cargado a todos Ha sido como... Ya está, esta partida la gano Así que bueno, espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros... Y adiós...